Fíjense que esto está reñido, ya regresamos a tu canal chabadísimo, estamos con el duelo de los payasos Y esto está reñido la verdad, yo voto por Conchoncito y Moni Saludos a Marvin, yo voto por Marvin, votamos por Marvin de parte de Maura y Familia Voto por Mar... a ver como mil votos aquí en el... voto de Marvin y Fabrizia Llegándole pongo 50 de saldo A ver otro más... yo voto por Moni y Conchoncito y saludos para todo el elenco, muchas gracias Me gustó mucho la rutina de Marvin, a mí le puedes mandar saludos a mis nietas Jenny y mía y a mi hija Lupis y Teddy Me gustó mucho Marvin, órale, oye... Atentamente Juan... A ver, yo traigo... Yo te lo digo, es el voto que vale oro... A ver... Aquí está el voto que vale oro, dice... Voto por Marvin, atentamente su suegra... Para que su suegra esté votando... Para que vean que a mí si me quieren... A ver... ¡Fuera de Conchoncito, Marque por favor! 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 Amiguitos, señor Casita, sigan votando... Esto no se acaba aquí... La próxima semana, los compañeros van a presentar... Algo diferente que va a ser... Fonomínica... El mago Cash Magic... Nos va a hacer el honor de acompañarnos... Vamos a pedirle al mago Chamsi que nos acompañe también... Pero bueno, obviamente ya no va a poder estar con nosotros... Porque se va... Se regresa a su ciudad de Oriquín, que es Puebla... Pero queremos agradecerle a nuestro amigo... Pásenle a este lado, mago... A nuestro amigo el mago Chamsi... Que estuvo con nosotros en el programa... Y recuerden, los esperamos en un momentito más... Ahí en el hotel... En... Posada Santa María... Posada Santa María... En donde era... Envigencias... Enfrente... El lugar ya conocido por todos... Donde llega nuestro amigo Carlitos a... A consumir el tono... Y cabe destacar que el mago Chamsi solamente estuvo un chavalísimo... Así es... Si le ofrecieron en otros programas, no va a ir... ¡Nada que ver! ¡Nada que ver! Así es... No, muchas gracias a agradecer a nuestro amigo... El mago Chamsi... Por aceptar la invitación... La verdad es... Bueno, pues vamos a continuar... Así que ya lo saben... Algo importante... Si quieren ver nuevamente las rutinas de nuestros amigos... Marvin y Alvin... Conchoncito y Moni DiCaprio... Entre a la página del chavalísimo... También ahí van a encontrar... Lo que presentó nuestro amigo el mago Chamsi... Sus rutinas de magia... Ahí lo pueden encontrar... Nada más metanse en Facebook... Y busquen Chavalísimo... Ya saben que ahí están... Obviamente... Este programa... Y los anteriores... Ahí lo pueden ir encontrando... Para que ustedes disfruten nuevamente... De estas emocionantes rutinas... Y este espectacular... Rutinas de magia... De nuestro amigo el mago Chamsi... Así que... Ya lo saben... Los esperamos la próxima semana... Aquí en su programa... Siabadísimo... Pero antes... Mi amigo el mago Chamsi... Quiere mandar un saludo... Quiero mandar un saludo... Para Burbujita... Que me está bien en este momento... Para Mariana... Para Mariana... Para Charino... Que me invitaron a almorzar... Este... Vamos a estar bien en este momento... Ahí la vamos... 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 Cari me dice que ya quiero mandar saludos... Ay cari... Ay cari... ¡Córle! ¿Quiere que va a dar saludos a mi abuelita... Socorro que tiene que estar ahí... ¡Auxilio! No, socorro... No... ¿Aroido? Y a mis papás que cumplieron... Que cumplieron el año de casa los ayer... ¿Cuántos años? Bueno, pues ya lo saben... Muchas gracias a todos ustedes... Si por ahí no alcanzamos a leer todos los saludos... Saluditos... Les agradecemos mucho que se estén comunicando con nosotros... Métense a la página de Facebook... Chabadísimo... O a la página del Payasito Andy... Por ahí... Este... De repente compartimos... Pero ahí ya lo saben... Recuerden que es Chabadísimo... Pueden ver y disfrutar nuevamente... Todos los emocionantes que vieron aquí... En su programa... Chabadísimo... Y... Yo quiero hacer un saludo... A mi amiguita Naomi... Que el día lunes estará cumpliendo años... La mandan a felicitar a su mamá... A él y a su papi Fernando... Que la quieren mucho... ¿Ok? ¡Órale! Bueno, pues ya nos vamos... Y se van a quedar con nuestros amigos... De Ginzau... ¡Hola! 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 ¡Hola!